Necesitamos informar adecuadamente a las personas. Este es un derecho social que va a tener una abarcabilidad alta en la Universidad del Biodío. 70% de los estudiantes de la Universidad del Biodío es el universo potencial para la gratuidad. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de personas está en los primeros 5 deciles. Es decir, los 5 deciles que más necesitan recursos para poder educarse. Por lo tanto, yo creo que hay que partir por documentarse frente al tema, que es lo que hemos estado tratando de hacer a través de estos claustros en distintas instancias, entregando la información veraz, efectiva y eficiente, que permita que todos los actores involucrados en el contacto con nuestros estudiantes, ya sea por admisión o estudiantes de cursos superiores, como es un rol preponderante que cumplen los directores de escuelas, sea con conocimiento, con realidad concreta frente al tema de la gratuidad y sobre las implicancias que esto tiene y no tiene. El colocar platas públicas para que los estudiantes estudien y que estos no terminen su educación, evidentemente no es una buena inversión y no le brinda rentabilidad al país. Y en ese aspecto también la gratuidad está en sintonía con lo que nosotros como universidad nos interesa. Nos interesa que nuestros estudiantes cursen con éxito sus carreras, que se inserten en la sociedad, que aporten al desarrollo del país, de la región, que se desarrollen a plenitud, tanto en lo personal como en lo profesional. Y desde esa perspectiva, evidentemente que la gratuidad contribuye porque se están dando facilidades para que haya mayor inclusión y mayor cohesión social en la sociedad. Por lo tanto, creo que empieza a ser fundamental que nos vaya bien en el proceso de admisión, que tengamos una buena tasa de retención, que tengamos una buena tasa de llenado, que tengamos también un control de nuestros costos. Y la única manera de poder enfrentar este escenario es con un esquema de austeridad, porque también entendemos que este proceso es un proceso que se va a ir ajustando lentamente en sus diferentes formas de mecánica de trabajo. Ya las comisiones están trabajando, la unidad de financiamiento estudiantil, Cobranza está trabajando, Dirección de Registro, Emisión y Control también está trabajando para que tengamos una implementación de la gratuidad en buenas condiciones. La Universidad del Bío Bío tiene un compromiso, además, y que está demostrado, y lo vamos a seguir demostrando, que tiene que ver con la calidad. La Universidad del Bío Bío es una institución de alta calidad, está entre las 10 mejores universidades del país, en docencia de pregrado está entre las 6 mejores del país, es una de las 14 universidades que están acreditadas hoy en investigación científica. si estamos hablando de una alternativa de educación superior pública de alta calidad y que va a tener un alto porcentaje de gratuidad.